Reventando y destrozando la competencia ¡Muy durísimo! Me duele más lo adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Que a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque adónde voy me llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y semillos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras que me arrancas de ti De rodillas te ruego que me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Pero que quiero que me dejes así Reventando y destrozando la competencia No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¿Tú qué sabes de mí? Hey, hey Yo sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos Que sin ti Ya no puedo vivir Hey Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Pues solo por orgullo ese querer Querer Ya ves Ya ves De qué te valía Ahora presumir Ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Tienes días Tienes días En mí Hey Recuerdo que ya no hablas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río y tú más Mírame Mírame Reventando y destrozando la competencia DJ Turismo Mírame Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegué Que navegué corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi galpío de metal Tu arrecifre fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultas de ser pirata Mucho más que yo Y aunque tu barrio me hirió Aún consigo a ti Reventando y destrozando la competencia Esta es la mezcla especial Que brilla y durísimo Apareciste así Y fue el destino Que nos quiso reunir Algún camino De otro tiempo Más feliz Te traes de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo Se encendió En otro rostro me dijiste Que soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Y mi vida te ofrecí Oh, 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 oh Que ese tiempo es nuestro y el amor Tiene ganas de volver Oh, 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 oh Véngate No quiero que te vayas otra vez DJ Turismo Pero que qué es lo que vamos a hacer El París No te vayas de mi lado Porque yo sé que sin ti moriré Óyeme Yo te lo juro, morena Que si te quedas La cosa se pone buena Quédate Quédate Reventando y destrozando la competencia Esta es la mezcla especial de DJ Durísimo Pero que qué es lo que vamos a hacer Mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Dejera Levarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Cambié de mí Y se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer Reventando y destrozando la competencia DJ Durísimo DJ Durísimo Y durísimo ¡Ay! 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 Estás sola y a veces lloras Y me cuentan que jamás te enamoras Reventando y destrozando la competencia Que en la vida te tratan mal Y con nadie te puedes llevar Y es porque nadie comprende Tu corazón rebelde te han fallado Y ya no crees en la gente Pero no temas ya mi reina Yo soy rico de paciencia Y tengo un tanque de amor para amarte Yo tengo un tanque de amor Llenito de amor Para llenar el vacío de tu corazón Yo tengo un tanque de amor Llenito pa' ti Para vaciarlo en tu alma Y hacerte feliz Ay El salsero de ahora Alex Matos DJ Durísimo No sé, no sé por qué Hoy estamos así Tú ya no ríes Ni pareces ser feliz Ya no hablamos Ni salimos juntos No compartimos Ni siquiera un segundo Yo no sé Después de tanto tiempo Que hemos compartido Ahora siento Ahora siento que no somos ya Lo mismo Ser el hastío O el cansancio Que nos llega No es el amor Que sin aviso Se aleja Solo sé que este amor Está perdido Y me duele Porque lo que ayer vivimos Hoy se hunde lentamente En el abismo No sé por qué Razón Ni el motivo Tanto amor Que ayer dijimos Que sentimos Tantas caricias Tantos besos Que nos dimos Hoy todo eso Forma parte del olvido No sé No sé No sé por qué Perdimos nuestro amor No sé qué ruta O camino Emprendió Yo solo sé Que todavía aún Te amo Pero ese amor No es cosa Del pasado No sé Por qué Razón Ni el motivo Solo sé Que este amor Está perdido Y me duele Porque lo que ayer vivimos Quiero Decirte Que te amo DJ Turismo No sé Por qué Lo niego No sé A quién Engaño Negar Que yo Te amo Ya me está Haciendo daño Sé muy bien Que me amas Tú me lo Dices Siempre Es lo que Yo no hago Pero mi corazón No miente Quiero Quiero decirte Que te amo Más que a mi vida Más que a nada Que si no estás Más a mi lado Me falta el aire Y me da el alma Quiero Quiero Decirte Que te amo Libre a expresar Mis sentimientos Corresponder a este amor Que me entregas Sin condición Reventando y destrozando La competencia Alex Más Quiero decirte Mi amor Lo que llevo En mi corazón Cuando siento Tus manos Acariciar Mi cuerpo Quiero Gritarte Fuerte Que te amo Yo locamente Mas el silencio Llega Cortando Mis palabras Y aunque quiera Expresarme Se mudes En mi alma Quiero Decirte Que te amo Más que a mi vida Más que a nada Que si no estás Más a mi lado Me falta el aire Y muere el alma Quiero Decirte Que te amo Libre a expresar Mis sentimientos Esta es la mezcla Especial Serpilla Y durísimo Si entendieras Que nunca Dejaré de amarte Que mis horas tristes Son cuando no estás aquí Si entendieras Que el tiempo No podrá borrarnos Que en tus pensamientos Siempre los recuerdos Hablarán de mi Si entendieras Que cuando me escuchas Mis palabras salen piernas Si es que tú Si es que tú es mi sonrisa Siempre yo estaré Siempre yo estaré Si entendieras Que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida Moriría la tristeza Si entendieras Si entendieras Que el tiempo Que el tiempo No podrá borrarnos Una noche Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más No te vayas No te vayas Necesito mucho más No te vayas Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más Necesito mucho más No te vayas Necesito mucho más No te vayas No te vayas DJ Turísimo